Aquí familia, vamos a hacer una pesca en el mar. Estamos en una playa que le puedo ver no me cuento. Yo no suelo hacer este tipo de pesca pero vamos a pescar en la playa. Estamos a pleno amanecer. Andamos con una barra o un poco más. Tira Ande lo normalmente uso para las lobinas con el equipo de pesca al mar y bueno, vamos a ver qué gratura vamos. Como está familia, vamos a empezar la pesca. Ahora vamos a tener que meterme delante. ¡Vamos! No, no, no. Ahí mismo la que está la hora de hierar un poco. Ahí está el primer pescado, ahí está el primer pescado, pescaído chiquitico, pescaído bien chiquitico, vamos a ver qué pasa, eh. Yo creo que se fue, a ver, no, ahí está, miren esto, miren esto que es. Qué fue lo que se me tiró, miren esto. Este es una especie, este nunca lo había capturado. Vamos a verlo a la otra. Ahí está. Ahí está. Hay que sacarla bien lo más rápido posible, porque las macarelas tienen unos dientes. Oh, no es macarela. Miren esto. Un jack. Familia no liberal. Seguí cogiendo. Voy a estar tratando de coger macarelas. Los jacks. A mí no me gusta mucho el sabor que tiene, excepto el yellow jack. Esto es un pes que pelea mucho, muy divertido de coger, pero no lo considero. Un pes muy delicioso para mí. Por lo tanto no lo consumo. Prefiero soltarlo, y más cuando estamos cogiendo pescado de cali. ¡Ay! Ahí mismo en la orilla, familia. En el mismo fa que me salió, familia. Ahí está. Ahí está. Otro pescadito más. Vamos a tratar de sacar lo más rápido posible, porque es una macarela. Ustedes saben. Va a tratar de picar. Oh. ¿Qué es esto? Oh, miren esto. Dos en el mismo jeep. Dos en el mismo jeep. Vamos a tratar de liberarlo. A ver si me logro no enganchar. Una maniobra un tanto complicada, porque estos animalitos no se paran de moda. Estos son jacks rivales. Son bebés. Pero son súper agresivos y dan muy buena pelea. Estos son jacks rivales. Son bebés. Estos son los que se dejaba de scared de beber a paso. No. No es tan grande, vamos, vamos a sacarlo, quiero ver qué cosa hay, sobre todo. Uy, no le gusta la orilla, vamos a ver qué cosa hay, es un Bluefish. Miren eso, voy a explicar qué estamos haciendo, estamos tirando con este Jeep, no sé exactamente la medida, vamos a intentar seguir cogiendo para que se están ahí. Esos peces suelen andar en kardumen, ahora voy a fregar un poquito más. Oh, me llevaron, me llevaron el Jeep. Familia. Vamos a poner esto rápido, que estos peces pueden mover. Vamos a poner esto. Mira aquello, mira aquello, mira aquello, mira un pescado, mira un pescado, ¿qué es esto? La cuchara se viró. Miren ahí como fajan, miren como fajan. Ahí está, ahí está, ahí está, mira como fajan. No, no le gusta a la orilla, no le gusta a la orilla. Ustedes lo vieron, qué fajadera. ¿Qué pasa eso? Miren esto. Vamos. Vamos a zafarlo rápido, vamos a zafarlo rápido, que están comiendo. Vamos. No sé por qué tiempo más van a estar, ni siquiera están. Ahí está, ahí está, qué fajadera. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ustedes como huelan, por Dios. Como huelan. Aparentemente todo tiene el mismo tamaño. Miren esto. Voy ahora a mirar. Ok. Solamente se pueden coger tres. Vamos a liberar ese último que cogimos, a ver si cogemos uno más grande, dale. Las leyes liberen lo que no se van a comer. Y no maten pescado. Fuera de la ley, por algo está. Para que podamos venir otro día y podamos seguir capturando. Vamos. Miren, aquí ellos siguen fajando allá a lo lejos. Y aquí, miren eso, caí. Caí, miren. Ahí está, ahí está. Voy a tirarle un popper, a ver si lo pongo. Vamos a tirarle un popper, a ver si salen. Ya tengo dos. Tres es el límite. Es por elísimo grande que coja. Miren eso, qué salto. Qué pesca más emocionante. Ay, mi madre. Vamos, vamos, vamos. Este está más grande. Ya tenemos dos buenos. Vamos a soltar este. Todavía está bien vivo. Vamos a probar con el popper, a ver si quieren tirar. Con este vamos a llegar un poquito más lejos. Mira, ahí está el tarro atrás. Mira, ahí está. Algo le bajó. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el popper. Ahí está. Vamos a ver. ¿Es otro Bluefish? O será otra cosa. ¿O será? ¿Qué pasa ahí? Vamos. Oh, no, no. Es un Bluefish. Es un Jack. Es un Jack. Es un Jack que vale. Vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo. De hecho, no es un Jack que vale. Es un Gallego. Aquí hay muy pocos esos. Vamos a liberarlo. Ahí se baja. Ahí, ahí está. Ahí está. Ahí está. No sé qué será, será otro Jack, o si será otro Bluefish, pero ahí se tiró, es un Bluefish. Tenía mis dudas, no sé si tirábamos o no, pero ahí tengo. Tiene muy buen tamaño. Liberar este, estamos capturando los guantes, ahí se va, mírenlo ahí, ahí se va. Ahí está, otra, otra pesca. Será otro Bluefish. Ahí está, miren cómo sale. Vamos familia, oye. Bueno, al lado de Asalto al principio yo creo que sí que es un Bluefish. Ahí está. Miren aquí, está pasando. Vamos. Todos estos Bluefish están saliendo del mismo tamaño. Para bipolar esto sí es bastante peligroso. No traje la pinza. Familias nunca hagan eso, nunca venga a pescar al mar sin una pinza, sin un equipo apropiado. he tenido mucho cuidado para zafar para que se salve no quiero matar este otro y ahí se va familia, aquí estamos ya hemos cogido unos cuantos pescados unos cuantos bluefish están ahora comiendo un poco las macarelas ahí en el golpe de la ola ahí donde está rompiendo la ola ahí están comiendo ellas vamos a poner un formato más pequeño las he cogido con una cuchara pero voy a detener de poner un chiquito a ver si pica un poco más no quiero que coja agua así que estoy en un carril mire para acá puede caer y está empeado miren eso familia esta está chiquitita pero esta pasa a las 15 pulgadas fácilmente ahí está otra macarela creo pero no estoy 100% seguro sí, otra macarela sí, otra macarela hermosa de aquí de la florida hemos hecho una buena captura como un creo que tengo como 6 spanish macarela no, macarela española y dos bluefish entonces el resto capturamos unos cuantos y terminé sustando la mayoría porque al final yo no voy a matar lo que no me voy a comer la macarela sí me encanta el sabor que tiene y vamos a hacer una comida familiar